Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso el capo Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma, preso en el penal del altiplano, contra la negativa de la Fiscalía General de la República de darle acceso a una nueva carpeta de investigación iniciada en su contra. El agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Unidad de Investigación y Litigación B de la Delegación Estatal de la FGR en Jalisco rechazó la solicitud de la defensa del que fuera fundador del cártel de Sinaloa para acceder a la carpeta de investigación. Por este motivo, Palma Salazar, a través de sus abogados, promovieron en marzo pasado un amparo para tener acceso a la indagatoria y conocer los nuevos delitos que se le imputan. Tras admitir a trámite la demanda de garantías, el titular del Juzgado Noveno del Distrito de Amparo en materia penal programó la audiencia constitucional para el 16 de mayo, en la que resolverá si le concede o no el amparo al quejoso. Luego de ser absuelto del delito de delincuencia organizada, el capo Héctor Palma Salazar abandonó el penal del altiplano, pero al salir fue reaprendido por la Fiscalía General de la República y arraigado casi 80 días y después fue reingresado nuevamente al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México.